Te dije que te iba a decir una cosa. Cómica, dejamos esto para el final, porque la verdad que esto me parece. No sé, yo quiero que usted me diga, que usted pronostique, que usted vislumbre y se adelante a lo que va a pasar en esta ocasión. Equipo Nacional de Béisbol Sub-23. Entre los prospectos más jóvenes, los talentos jóvenes de la pelota cubana van a competir en Aguascalientes, México. Y bueno, a la dictadura se le ha ocurrido lo de siempre. Firmar un libro de la dignidad. Vamos primero a ver la noticia y después vamos a analizarla, que entendemos por dignidad. La gente que huye de la dictadura no huye precisamente buscando dignidad. ¿Qué es la dignidad? Si no vivir sin tener que robar. Vivir dignamente del resultado de tu talento y tus esfuerzos. ¿Y para qué se va la gente de Cuba? Porque firmar un compromiso de dignidad para vivir eternamente indigno y cuando seas un viejo, como el cineasta del ICAE, como el del ICRT, como el que vimos el otro día, deportista con no sé cuántas medallas, entonces salir dando gritos en una cámara y decir, no tengo la mínima dignidad porque firmé el libro y aquí me quedé y aquí me jodí. Mira esto. Buenas noches, ya comenzamos nuestro segmento deportivo en la emisión estelar. Esta tarde se dio a conocer el equipo Cuba de béisbol que competirá desde este viernes en el Premundial Sub-23 con sede en Aguas Calientes, México. Integra en el conjunto los receptores Andris Pérez, Carlos Fernández y Ariel Díaz. Alejandro Escobar, de actores lo conforman, Vega, Oscar Hernández y Julián Quintana. Como ya se conoce, el director del equipo es Armando Johnson. Esta selección nacional fue abanderada hoy en el memorial de la denuncia aquí en La Habana. El presidente del índero, Waldo Bento Montillier, le entregó la enseña nacional al lanzador Naikel Cruz, que fue escoltado por el también pitcher Luis Serpa y el jugador del cuadro, Carlos Rodríguez. Cristian Rodríguez, torpedero de la selección cubana, habló el nombre de sus compañeros y dejó claro el objetivo con el cual viajan a tierras mexicanas, que es luchar por la victoria en cada salida al terreno. Los 22 integrantes de la nómina y el colectivo de dirección firmaron el libro de la dignidad que representa el compromiso de lealtad a la patria. Los dos momentos culturales los protagonizaron el reconocido cantautor Raúl Torres con el tema a Cuba y Claudio Casal, quien interpretó Vamos con todo. Al concluir este sencillo acto de abanderamiento, cargado de mucho patriotismo, y que contó con la presencia de Daniel Bas, funcionario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y de Elianec Pozo, miembro del Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, el presidente del índero y el propio trovador Raúl Torres, dialogaron en una de las salas del memorial de la denuncia con los jugadores, donde les dejaron claro que la competencia serán foco de atención por los enemigos de la revolución y estarán sometidos además a un constante asedio. Guillermo Rodríguez y Dalgogato, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Por otra parte, el equipo Cuba de béisbol categoría sub-15 años clasificó hoy al campeonato mundial que tendrá lugar en México a finales del próximo mes de agosto. Vayan preparando a más prospectos. Oye, vamos a ver qué manera de ser guanajo a estos señores. Qué manera de hacer firmar a la gente. Cuántos libros han firmado los médicos, cuántos libros han firmado todo el mundo. Es que a los comunistas les gusta que tú les mientas. Claro, ellos te mienten a ti todos los días. Pero qué manera de gustarle a ellos. Comprometete, firma aquí que tú no te vas a ir. Firma aquí, firma aquí. Tú crees que a cualquiera de esos muchachos, cuando en México incluso, que es un país de tercer mundo, entre por primera vez un mercado. Muchachos que viajan por primera vez, que vean la cantidad de ropa, zapatos, la cantidad de comida digna que usted se encuentra desde un taco casero hecho en la calle, que me encanta. Cuando yo he recorrido allí las plazas aledañas al Zócalo en México, a mí me gusta mucho comer la comida de la calle. Cuando ellos vean todo ese olor rico por todas partes y cuando llamen para Cuba y les digan mami, ¿qué estás? Ay, mijo, te dejo ahora que sacaron picadillo, voy corriendo, voy para la cola, que voy. Cuando ellos comparen la poca o mediana dignidad que hay en México con la escasísima o nula dignidad que su familia está enfrentando en Cuba con su hermanita que no tiene zapatos ni mochila, buena pera en la escuela, que entonces la hija del dirigente se ríe de ella. Cuando ellos pongan los pies en un país libre y democrático, cuando vean que en México la gente se burla y se ríe de López Obrador y no va a preso. Y cuando sepan y saquen cuenta que México está al lado de los Estados Unidos. Déjenme decirle una cosa, señores del Inder. O ustedes no compiten en más ningún lugar del mundo o se les va a quedar todos los deportistas. Así de sencillo. Así de sencillo. De hecho, un detalle importante. Miren a quién llevaron para allá. Milagro dejaron a Buena Fe. Milagro no es. Raúl Torres, que para lo que ha quedado es para esto. Parece una vieja greñaza y no sé qué. Y de vez en cuando para más o menos estimularlo. Porque por esto le pagan. Esto es cheque del Inder. Cheque por ir para allá y a través de la compañía de cultura. Esto puede haber ganado él allí 30 mil o 40 mil pesos, 50 mil pesos. No, eso sí, 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 sí. Nadie quiere ir al autor. Entonces va a cantar un lugar tiene que cobrar para el año entero. Óyeme, mira la panza del director del Inder. Vaya, las rayas aquellas que son para disimular la panza y todo. Mira, mira eso. Mira las panzas de todos los cuadros, los dirigentes. Y después entonces. Dicen que cuando uno va aquí a los juegos de pelota y eso, uno está politizando cuando uno va con un cartel que dice libertad, un juego de pelota. No, pero es que allá en Miami lo politizan todo. Chico, ¿y qué hacen toda esa pila de dirigentes del Comité Central metidos en un juego de pelota? ¿Qué hacen todos esos cuadros y todos esos cantantes del comunismo y toda esa charla y toda esa muela si lo de ellos es jugar pelota? La dictadura cubana es la que politiza hasta el helado. Hasta el café. Todo, todo, todo para ellos es parte de la campaña política. Entonces, bueno, si ellos lo ponen así, pues bueno, en el mundo entero hay que rechazar, por supuesto, a la dictadura en todas, con todas las ropas que venga. Si la dictadura viene con un güiro, no deja de ser la dictadura. Si la dictadura viene con un bate y un guante, no deja de ser la dictadura. Estoy refiriéndome al aparataje que lleva estos muchachos para ahí. Yo sé que ellos son jóvenes cubanos que quieren vivir en dignidad y estoy seguro que la inmensa mayoría va a tomar las mejores decisiones. Las mejores. a mí me da igual porque yo me voy a sentir orgulloso de cualquier cubano que triunfe en cualquier parte del mundo como triunfó Martí en el mundo entero menos en Cuba. Cuando a ti te hablen de que no, de donde tú tienes que echar el honrón es en Cuba, tú le dices que Martí, José Martí Pérez, donde único, nunca pudo ser nada, fue en Cuba y no le hizo falta. El mundo entero reconoce quién es José Martí. Así que de José Martí para allá, a mí me da igual que los cubanos echen el honrón en Europa, que cojan la pelota en Canadá, que funden la fábrica en Noruega y sobre todo sabiendo que no pueden ser profetas en su propia tierra mientras haya comunismo y mientras haya dictadura. Así que bueno, no juzgo a nadie que tome sus decisiones, pero que ustedes creen. Cuánto vamos a apostar los números. Cuánto pelotero tiene un equipo pelota con el banco y todo. 22 pelotero. Yo pienso que como ahora todos en México y está el lengüeteo con México de moda, yo no veo 22 allí, yo veo allí 50 o 60 personas en esa delegación. Ya tú sabes, médico, segundo médico, masajista, segundo masajista, secretario, primero secretario, toda la gente esa de la seguridad del Estado. Van para allá a ver quién se quiere ir, quién se quiere quedar. No, en México sí, en México. Oye, acuérdate que en Venezuela arrestaron a 17 médicos que iban echando. Bien, acuérdate que López Obrador trabaja para la dictadura cubana. Hagan las cosas bien y háganlas con cuidado. En México. Bien, pero nada, usted sale corriendo por ir para allá. Ahí yo calculo por lo menos, vamos a ponerle por lo bajito, 40, 50, 50, vamos a dejarlo en 50. Van a ir más de la delegación. Un seguroso por cada jugador. Yo le pregunto a mi querido público y lo vamos a saber porque esto va a ser ya el viernes en Aguas Calientes y la semana que viene vamos a estar dándole aquí una joya de las Villas Yuley al que adivine cuántos peloteros que le ponemos se quedan o viran para Cuba. Eso es ya. No, no, no. Hoy mira lo que vamos a hacer. Mira lo que vamos a hacer. Vamos a guardar este chat. Este chat lo vamos a guardar que está ahí siempre en Internet y el lunes el lunes yo voy a poner a otra persona que no sea el chucho que ya me está mirando así. A ver. Pero es que como tú vas a apostar después que ya se queden. Mijo, tú me tú no estás entendiendo. Esta directa se queda ahí en Internet. El día que tú veas la directa tú le visitas el chat en vivo y tú estás viendo el chat. Lo que nosotros queremos es saber quién fue la medium que desde hoy dijo son tanto. Mira, ya la gente está compitiendo. El único que no entiende el concurso es chucho. A ver. ¿Cuántos peloteros se quedan? Ya. Mira, dice Andrew que cinco. Pablo que se quedan siete. Pero dice que se quedan nueve. Deben estar gozando los peloteros mirando la directa ahora y dice ay, 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 ay. Nadie sabe los planes que yo tengo. Oye, Berlín TV Productions dice que se quedan dos. Ocho, se quedan ocho. Y dos van a estar escondidos. Oye, este sí es. Dice Eric Rojas que se van 20. El negro dice que se quedan ocho. Javier Ruiz entre 10 y 12. Luciano siete. Bueno, todo el mundo está poniendo sus números. El lunes vamos a revisar esto y el que adivine le vamos a regalar una joya hermosa de las Villas Yulerí. Bien, la puede recoger entre cinco y siete de la noche. Ahí siempre ponemos la dirección y todo. Bueno, ahí está todo el mundo poniendo sus apuestas. Bueno, son